Hoy para mis fanas mexicanos vamos con la margarita Hay muchas historias de quien creó este coctel primero Algunas historias dicen que este coctel fue creado para una bailarina que tenía alergia a cualquier espíritu excepto el tequila Sea cual sea la historia, el margarita en sus diferentes presentaciones es un coctel que se puede disfrutar a toda hora Primero vamos a darle temperatura a nuestra cristalería con Crush Ice Con el Crush Ice pueden abarcar todos los espacios de la copa Una mejor opción que los cubos de hielo Colocamos esto para acá Pueden hacer la margarita shaken de modo clásico como lo vamos a hacer hoy O pueden usar una licuadora para hacerlo estilo blended o frozen En particular les recomiendo el método shaken el clásico Agregamos hielo a nuestra coctelera Parisian Y comenzamos con los ingredientes tequila una once y media Pueden usar el tequila que más les guste En esta ocasión yo usé Silver de José Cuervo Siguiente ingrediente el mejor triple sec Y uno de los primeros cuantrón tres cuartos Para la parte dulce no voy a usar solamente un jarabe simple Vamos a usar un siro de agave De este jarabe vamos a servir solo media onza Para darle balance a la margarita vamos a usar limón De un limón bien fresco vamos a exprimir una onza completamente Eso es todo Vamos a pasar la mezcla hacia el shaker con hielo Presionamos y hora de agitar papá Descartamos el hielo y les voy a enseñar un pequeño truco de flare Vamos a agarrar la copa con el índice y vamos a descartar el hielo La sacudimos un poco para quitarle el agua Y en este punto dejen caer la copa de esta forma Para capturarla con el anular y subirla Hielo hacia afuera, agua hacia afuera Giramos, colocamos Generalmente le colocamos toda la crusta o el borde de la copa Con full de sal Pero a mi me gusta hacer nada más la mitad para darle opción al cliente Si quiere tomar este cóctel con sal o sin sal Con medio limón o un sexto de limón Podemos tocar la parte de afuera de la crusta de la copa Y de una forma delicada vamos a tocar la sal Y darle una pequeña palmada en el tope Para que el resto de la sal caiga en el plato Y al colocarla en el bar no vayamos a ensuciar Ahora el momento de la verdad Vamos a servir con un fine strainer Para doble colar nuestro cóctel Ahora vamos a probarlo Recuerden este no es el clásico Estoy usando un syrup de agave Para darle muchísimo más sabor al agave que viene del tequila Salud Este cóctel es uno de los grandes clásicos Y va a estar en las barras por siempre Me encantaría tenerlos acá chicos en el bar para hacerles este twist de margarita Pero con estos cuatro sencillos ingredientes chicos Sé que van a poder hacer millones de margaritas en sus casas Y disfrutarlos en los bares Pueden usar diferentes tequilas y su margarita se va a repotenciar aún más Hasta aquí el video de hoy mis panas Me tengo que ir porque esta es la tercera margarita que me he tomado hoy Espero que les haya gustado este video muchachos Nos vemos en el próximo Si quieres más cocteles, si quieres más movimientos de flair Por favor escríbeme en la caja de comentarios Suscríbete para nuevos videos y dale click en la campana Para que te llegue a tu correo una notificación Cada vez que montamos video, cóctel o movimientos de flair Puedes seguirme en Instagram como Raul Bartender Subiendo recetas o haciendo movimientos de flair Te puedo repostear en mis historias Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video Y como siempre mis panas nos vemos en las barras ¡Chao!